Fue alrededor de las 13 que nosotros tomamos conocimiento del primer accidente, donde lamentablemente fallece una persona mayor de edad, sexo femenino. Este ocurrió sobre ruta provincial número 2, en el tramo que comprende la ruta San Antonio Este. Bueno, en este hecho estamos trabajando, tratando de individualizar un vehículo color blanco, aparentemente un utilitario, sin mayores características, tratando de establecer el propietario o conductor de ese momento, debido a que conforme lo que manifiesta las víctimas, digamos, que venían en un pep shop barner, venían circulando desde la ruta hacia San Antonio, y cruzan este vehículo blanco, el cual estaba subiendo a la cinta asfáltica, y posteriormente la conductora puede observar que este vehículo lo seguía de atrás y hace una maniobra de sobrepaso, y posteriormente se cierra en forma brusca, esto hace que la conductora, para no colisionar con este vehículo, se tira hacia la banquina del mismo carril que circulaba, y bueno, y es donde pierde el control del vehículo, y al intentar, creo yo, tomar la ruta nuevamente, se desliza hacia la banquina contraria, donde se produce el posterior hueco, y lamentablemente la acompañante, que es hermana de la conductora, son una familia oriunda de Buenos Aires, que andan en la zona trabajando y vendiendo algunos elementos, el acompañante pierde la vida en este lamentable hecho. ¿no? ¡Gracias!